Ante los hechos suscitados el día de ayer y que son de conocimiento público, expreso mi rechazo rotundo ante las infames y maliciosas acusaciones realizadas por los consejeros del Consejo Nacional Electoral en contra de mi persona, así como el retenimiento ilegal de funcionarios de la Delegación Provincial Electoral de Guayas. Aclaro, en ningún momento se ha vulnerado la voluntad popular, ni se ha realizado ningún acto delictivo para beneficiar o perjudicar a nadie. Voy a explicar operativamente lo sucedido. Guayas obtuvo 27.200 actas con novedad, cuando históricamente no supera las 10.000, debido a inconsistencias numéricas. Una de las causales establecidas en el Código de la Democracia para proceder al recuento. Sin embargo, debido a la presión de las autoridades, no solo electorales, sino de otras funciones del Estado, por culminar este proceso lo más rápido posible y proceder a la notificación de los resultados, se modificó el procedimiento del llenado de las actas de recuento, solicitud también realizada por el Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, el Ingeniero Enrique Pita, en mi despacho, junto con su equipo de trabajo y el Presidente de la Junta Provincial, Durante la visita de la Junta Provincial, a la delegación de Guayas, con el mismo fin, agilizar el procedimiento y entregar los resultados. Al enterarse el Vicepresidente de que ya se estaba realizando aquello que él mismo pidió, pero que hasta ese momento no había contado con su presencia, decidió llamar a los medios de comunicación para contar otra historia, en la que ahora supuestamente se estaban imprimiendo actas falsas, con el objetivo de implantar la idea de un falso fraude. Ojo, cosa que jamás ha ocurrido, que jamás permitiríamos, que jamás se nos pasaría por la mente. De hecho, el Presidente de la Junta Provincial Electoral, Julio Candel, estaba en completo conocimiento y su presión también era para agilitar el proceso. En la delegación electoral de Guayas, no se ha montado ningún centro paralelo que imprimía actas adicionales, como maliciosamente se pretenden hacer creer a la ciudadanía. Pues vale recordar que es imposible imprimir otras actas, debido a las seguridades del propio sistema de escrutinio. Peor aún, modificar sus datos, debido a la firma también de las originales en los miembros de la Junta Receptora del Voto. No voy a permitir que se siga utilizando mi nombre con fines políticos. Peor aún, para dar a entender que hubo fraude de este proceso electoral. El buen funcionamiento de la delegación provincial de Guayas, en las elecciones del 2019, en las generales del 2021, cuando yo he ejercido como director, son mi respaldo a mi gestión, a la transparencia que lo pueden ver los partidos políticos, los candidatos electos y la ciudadanía. También, hago un llamado a las autoridades de justicia, para que aclaren estos hechos, sí, que se llegue al fondo de la verdad, y que se desestimen falsas acusaciones y calumniosas. Que se cuente, si desean, porque todo está allí. Así como hay actas donde la tendencia es a favor del no, también hay cantones donde también la tendencia es a favor del sí, porque son las actas originales. Asimismo, informo, que me reservo el derecho de proceder legalmente contra quienes, en busca de beneficiar sus intereses políticos, hoy intentan mancillar mi nombre.